Estamos haciendo un video Mira Ay ese mebito Fino ¿Puedo? No, 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 no Mátalo ahí Pero dale, mate Sí Me está matando Sigue grabando Cuando yo te diga ya lo quitas oíte Lo apretas acá Y vemos el video Si me te diga Raider Raider Raider, digo El carro corre Ay, choqué Hola, Julie Tiene que No, 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 no Gracias, ahorita vas a grabar Cuando yo llegue lo quitamos Vuelta Ta, 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 ta Quito